La pregunta, ya se nos acaba el tiempo, ¿qué ha pasado después de esta audiencia? ¿La niña ha sido llevada a ser revisada por médicos? En la misma mañana de la denuncia que nosotros pusimos, la niña fue llevada con su médico de cabecera por la mamá, no por nosotros, y el médico dictaminó acá no hay absolutamente ningún tipo de afectación física y psicológicamente no ve ningún rasgo que le diga esta es una niña que sufrió algún tipo de agresión por parte de papá o por parte de mamá. Ese fue el pronunciamiento, así que ni físico, ni psicológico, ni deja huellas, ni no deja huellas. ¿Y ese es el médico personal, el médico pediatra de la pequeña? Sí, efectivamente. ¿Y él va a dar su testimonio ante la fiscalía? No está citado, nosotros no lo hemos ofrecido como testigos, como era parte de nuestro deber, ya que quien denuncia también tiene que testificar, también tiene que decir la verdad, contamos lo que sabíamos, dimos el nombre, ya quedará en capacidad de fiscalía si es que decide o no decide que es necesario su testimonio. ¿Este proceso aproximadamente cuánto demora? Bueno, los plazos de investigaciones preliminares son cortos, normalmente la ley los piensa para que sean 60 días, los pueden volver a hablar por 60 más, pero los fiscales, de acuerdo a la complejidad del asunto, pueden pedir plazos diferentes, ¿cierto? O pueden ampliar el plazo si es que ya se les venció y todavía necesitan más plazo para investigar. Esto es antes de que abran el proceso en contra de ello. Tiene que haber naturalmente una investigación donde se recaben las pruebas para que después nadie pueda decir, aguanta, a mí nadie me preguntó, aguanta, yo no me pude defender. Ok, el debido proceso. Exacto. Doctora, aviso, su conclusión por hoy día. ¿Qué te puedo decir? Además del asco que siento por hoy. Que creo, pienso, que detrás de esta clase de mujeres que hacen esto, siempre hay un mal asesor, ¿no? Un mal asesor que las malinforma legalmente y entonces salen a disparar, como decía mi madre, como mono con metralleta. Hay varias en la tele también. Dios nos salve. Dios nos salve, de verdad. Porque son tan irresponsables, porque lanzan cada cosa de la que no tienen ningún sustento. Y lo que es peor, pierden credibilidad. El caso de Melisa. Pierden una credibilidad. Y que de esto, Bagalli, rescatemos algo positivo. Porque dentro de siempre todo lo negativo, siempre debe aflorar la energía positiva. Yo no le veo lo positivo, doctor. Sí, muchas madres que están viendo esto y que abogados sin ningún escrúpulo les están diciendo que lo hagan, el día de hoy van a saber que hay responsabilidad llamada chantaje. De tres a seis años. Ojalá que se les quede. Ojalá que se siente un precedente. ¿Qué es decir? ¿Qué siente un precedente? Ojalá que sí. Ojalá que sí. Y más que si sienta o no sienta precedente, que eso ya depende del juez, no depende de nosotros, que mía, la hija de mi cliente, tenga un papá igual de responsable que es hasta ahora y una mamá que entienda que sus actos tienen consecuencias. Así es. Y que no puedes ir por la vida haciendo lo que se te da la gana y que no pase nada.